Nuestro proyecto se trata de, con instrumentos reciclados, usar elementos cotidianos que tenemos en casa para hacer instrumentos reciclados y bueno, nuestra problemática fue que objetos de la vida cotidiana pueden ser usados para construir instrumentos musicales y así vimos video y con nuestros compañeros hicimos una lista de que elementos podrían ser los usados para hacer instrumentos reciclados. Como alumna, ¿qué aprendiste? Bueno, estábamos investigando sobre esto de cómo crear instrumentos con materiales reciclados que todos tenemos en casa y a la vez hicimos una investigación sobre el sonido, que el sonido es una forma de energía percibida por nuestros oídos y necesitamos un objeto para que se forme el sonido, ponerle una campana y otro para hacer que eso vibre y que lo escuchemos con nuestros oídos pero para eso necesitamos un medio material que vendría a ser el aire, en este caso pero también está el agua y los metales. Bueno, cada medio material tiene diferentes velocidades en el aire el sonido se transmite a 340 metros por segundo en el agua se transmite a 1500 metros por segundo y en el metal a 5000 metros por segundo la temperatura tiene mucho que ver con la velocidad cuando está caliente pasa más rápido que cuando está frío Bueno, nuestro proyecto se trata sobre el hornero y surgió porque tenemos casita del hornero en el patio de la escuela y ellos tuvieron la idea de por qué construyen una arriba del otro en forma de edificio entonces fuimos investigando, miramos videos para ver cuáles son los materiales y por qué construye de esa manera el hornero su casita y ahí te van a contar y explicar y hicimos una réplica con arcilla de la casita del hornero de que sus casas están hechas de barro raíces y paja también su nido es de forma de nido de barro de horno de barro y también su herramienta principal es su pico y también creemos de que los que están afuera están como una torre porque son de la misma familia entonces se pueden encontrar más fácil Entonces... ¿Y como grupo para qué les sirvió? ¿Como grupo de compañeros? Sí, nos sirvió mucho ¿Aprendieron algo más aparte de todo esto? Y también que hacían unos pueblos originales los de acá de Argentina que hacían igual que el hornero sus casas Acá este es el molde que usaban para hacer las casas como esta que están acá le hicieron de barro con el material del mismo material que usan los horneros y la señorita Erika hizo la señorita de primero hizo una casa de horneros con arcilla y cada año se hace un nido nuevo y lo hacen antes de que llueva Los horneros comen bichos ¿Y qué usan para hacer? El nido lo hacen con barro, hojas y ramas El hornero es un ave nacional argentino conocido como un ave albañil y hace las casitas como hornos así que por eso lo llaman horneros ¡Suscríbete al canal!